Señor Presidente, me quiero remarcar si como esta es lamentable que fue la fracción de AFP no está presente y seguro después que nos haya preguntado y también comentario del parlamentario de mesa como ex ministro de finanza de País Aruba que está esperando por ti ni aquí también para por escuchar y contestar pero también tengo razón de nacimiento que también había alguna expresión y también comentario que me dice que tiene que estar en su lugar y pensé que ahora pasa un rato de ganar también para brindar explicación pero más seguro también señor Presidente parlamentario Eymar Señor Presidente, lo cual no está papiado y dije lo cual, señor Presidente, ha traído un rato también a parte que me da como esta mina y autoridad de parlamento es aquí en esta tópico en esta pisa, este tópico en el constitucional y pensé más claro ahora como escucha el señor Eymar que hay que ver si en esta tópico en esta tópico en esta tópico en esta tópico en San我 Presidente, ¿qué es el tiempo? Es aquí, ¿qué es lo que está en las headlines? El día 21 de julio de 2004, señor Presidente, no está hoy día 24 de julio, ¿qué es el tiempo? Mike Eymann, direct, perdirect en hunger stacking. Señor Presidente, esto muestra hoy una diferencia de cómo va a atender como un asunto importante del reino. Y voy a ver con este Presidente, con la invitación del Parlamento, también el Parlamento muestra cara y también para poner papias, para dialogar con el Parlamento, para indicar lo que está pasando. Pero, señor Presidente, si hubo aquí, históricamente, todo el año del reino, ahora que tiene un año, bien adelante, siempre tiene algo. Y ahora que nos hagan aquí, no es una excepción, y viaja aquí para que nos hagan a trope de patata. Es tópico de aquí, pero señor Presidente, ya que el señor Eymann hay tres adelante, y punto de aquí también está muy bueno para nosotros por acuerdo, señor Eymann, que el día de junio de julio, año 2014, Mike Eymann, perdirect en hunger stacking. Ahora, señor Presidente, me escucha con la atención, y la me comienza con el señor Eymann, para hacer la vista que está un dot-zonde. Señor Presidente, dot-zonde para sobre la cuenta, indicar que lo está ganando el Parlamento. Señor Presidente, dot-zonde para que lomark no sea el tiempo, hoy, siempre, vamos a ponerlo aquí, hoy, el resultado de su handelación de presentar, señor Presidente, pero hoy, es que sea así, de manera que exactamente no existe. Pese a mí, y no puedo sentir aquí también, señor presidente, la tilda y el reporte de la red de los advices de la mano, el que la papilla recibe el gasto de lo cual es el rente, el gasto de interés. Señor presidente, me alegro que me sienta con el señor Ayman Tahasi en el reporte de la red de los advices de la назывación el gasto de interés, el red de los advices de la abuite con la atención a su interés年, cuando el gasto de interés le cambió a su interés de interés. Señor presidente, este mandate que no hay una conferencia de prensa, de la cual ahora el señor presidente nos muestra el gráfico aquí. Entonces, señor presidente, el gráfico aquí, Botawak, en qué momento el gasto se subió para lo cual está entre otro edificio. Sobre ahora, señora Imana, vuelve papia, y poco día en la mitad del Parlamento y casi seguro, en la conferencia de prensa, pasó esta canando ronda del pueblo, y ahora, ahora, hay un tour de Aruba, camina que está ahí, caspa, caspa, y por hoy, ahora, hay un mal informado al pueblo, pero señor presidente, ahora, Botawak, el gráfico aquí, en el 2017, Botamira con esta subió de 30 millones, cuando está pagando para el edificio de E, señor presidente, Botawak, ahora, hay un con esa que está ahí de 100 millones. ¿Para qué? Digo, porque es aquí, está el gasto, de lo cual, cuando Mike ha venido a hacer el tour de la corte, el sinta de Aruba, en el MFA, en el hospital también, señor presidente, lo que está aquí, es el gasto, el más, cuando está acabando en el 2044. Undecuatro.